Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 grados con una entrevista a un militar que se ha convertido de héroe a villano, al parecer producto de una injusticia planeada por cabecillas de las FARC. Y hablamos del sargento Pedro José Guarnizo. El sargento se hizo de reconocido en el país por haber estado secuestrado seis años por las FARC entre 1997 y el 2003. Ahora el Tribunal Superior de Villavicencio confinó contra una condena de 33 años, acusándole de una masacre cometida en 1992, a pesar de que ya años anteriores se había comprobado que nunca estuvo en el lugar de los hechos. ¿Están las FARC detrás de esta condena? Lo debatiremos esta noche aquí en 360. Su segundo tema de la noche será lo sucedido en Venezuela, la posesión de un presidente ausente, al parecer moribundo en un hospital en Cuba, hecho que ha marcado un precedente histórico que algunas voces eran como un golpe de estado del chavismo. Sin Chávez y con un multitudinario homenaje, el canciller y ahora vicepresidente Nicolás Maduro, junto a varios presidentes y vices y cancilleres, se solidarizaron con la salud del mandatario bolivariano que no pudo jurar su cuarto mandato. Ahora las preguntas son varias, ¿instauró el chavismo un régimen de facto direccionado desde La Habana por los hermanos Castro? ¿Por qué la oposición no reacciona? Y ante todo, ¿qué tan cierto es que hay una pugna interna dentro de los herederos del chavismo? Debate de esta noche aquí en 360 y no se muevan, no se vayan, que en segundos empezamos con el sargento Pedro Guarnizzo. Y ahora, 360 grados durante 30 minutos, entrevistará al sargento Pedro José Guarnizzo Valle, un militar considerado un héroe por haber permanecido y sobrevivido a un secuestro de 6 años por parte de las FARC, pero quien hoy vive una de las pesadillas más impresionantes de su vida, a ser condenado a 33 años por la masacre de 4 personas en Puerto Unión Meta en noviembre de 1992, a pesar de haberse comprobado que nunca estuvo allí. Sargento Guarnizzo, bienvenido a 360 grados y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Hassan. Muchas gracias por invitarme a su programa. Quiero empezar aclarándole un tema. En el sitio de los hechos donde ocurrió aquella masacre, me vinculan por el... Yo estuve en el sitio de los hechos el día 15 de noviembre dentro de una operación que se llamó Operación Pegaso. Se habían robado una cantidad aproximada de 600 cabezas de ganado de la jurisdicción del Dorado Meta. Como miembros del Estado, como ejército, llamaron, buscaron el apoyo de nosotros, tres pelotones de nuestra compañía, se dirigieron al sitio de los hechos y comenzamos una operación rastreando este ganado. Por lógico, pues nosotros no somos del lugar, no conocemos la región. Fuimos acompañados de unos trabajadores de estas fincas que conocían las marcas de este ganado. ¿Para identificarlo? Sí, para identificarlo. El recorrido que lleva el ganado, que lleva toda esta gente que lleva el ganado, pasan por este caserío llamado Puerto Unión Meta. Eso fueron cuatro días antes, tres días antes, no sé, que pasaron por ahí. Nosotros llegamos el 15 de noviembre en las horas de la mañana, tipo 7 de la mañana, antes de ingresar al pueblo, pues las medidas de seguridad, quién está... Ingresamos al pueblo a las 8, 8 y media de la mañana. ¿Cuántos estaban en ese pelotón? Eran tres pelotones, aproximadamente unos 90 o 100 hombres. No tengo ahorita el dato exacto, pero sí ingresé yo con mi pelotón y los otros pelotones quedaron alrededor del pueblo. Yo ingresé al pueblo como comandante. Como comandante tuve la responsabilidad de yo mismo identificar a las personas, hablar con ellas, hacer una especie de registro que en aquella época estaba autorizado para nosotros los militares. Pongámoslo en plano también de tiempo, estamos hablando año... 1992, 15 de noviembre. 15 de noviembre del 92 estuvo usted en ese municipio, en ese caserío. En ese caserío. Allí identifiqué dentro de unas pieles que tenían guardados en el matadero, como unas 40, 50 pieles, 22 pieles del ganado que se han robado. ¿Quién identifica este ganado? Uno de los guías o vaquianos que llevamos nosotros. Bueno, ahí usted pone una de las partes importantes dentro de todo este esquema, y es decir, ubicarlo usted en la zona. Ahora, eso es distinto a estar usted el día de la masacre. Exacto. ¿Quién lo pone a usted? ¿Quién lo ubica? ¿Quién dice, el sargento Guarnizo estaba, era ahí el día de la masacre? Bueno, ya nos remontamos a otro momento, que es el 20 de diciembre. Una vez terminada la operación, yo salí en la madrugada de allí, de Puerto Unión, el 15 de noviembre al día 16, mi operación termina en el área de las cumbres, ya donde termina la jurisdicción del batallón, y me ordenan regresar. No regreso por el pueblo, regreso por otro lado, para llegar hasta el Dorado Meta, donde me recogen, ¿sí? Y termino mi operación el día más o menos 28 de noviembre. ¿Sí? Llego al batallón, inmediatamente me ordenan tomar posesión en la base militar de Vista Hermosa Meta. Vista Hermosa Meta es un municipio, ya es un municipio, no es un caserío ni nada, es un municipio, que queda a una distancia de 99 metros. Estamos viendo imágenes, porque eso es toda la zona, son las zonas. Usted está hablando, estamos viendo imágenes. Queda a 99 metros, a 99 kilómetros, distancia de trocha, trocha abierta, un campo muy, en esa época, pues, se necesitan unas 14, 15 horas para llegar de Vista Hermosa al sitio de la Unión. ¿Sí? Yo allí en Vista Hermosa Meta, duro este mes completo de diciembre, y hay un día muy crucial y muy, muy crucial no, muy importante para los soldados, que es que la Navidad los soldados no la iban a pasar en Vista Hermosa. Ya en el batallón dan la orden de organizar unas operaciones de seguridad en los caseríos que quedan cerca de Vista Hermosa. ¿Y usted está ahí en ese momento? En ese momento, yo estoy enfermo de paludismo, por lo cual no dejan que yo salga a patrullar, porque estoy con el tratamiento de la ley maniasis. Usted se ubica en tiempo y espacio. Ahora, vamos por partes. Vuelvo y le pregunto, ¿quién lo vincula a usted a esta masacre? A esta masacre me vincula directamente una señora llamada Olga María Triana. De ella no me acuerdo de nada. ¿Y ella, bajo qué precepto le identifica a usted? Dice, mire, este señor era el que hizo esta masacre. Entonces, es donde yo miro que el 15 de noviembre me di a identificar con todo el pueblo. Entonces, el 20 de diciembre, según lo que dice el proceso, ¿no? Es lo que yo no sabía, sino por el proceso que me entero, que llegan unos tipos en un carro, todo el mundo encapuchado, es la versión de la gente del pueblo, es la versión de la señora. Llega todo el mundo encapuchado, retienen unas personas y de las cuales matan cuatro personas. Si todos están encapuchados, ¿cómo supuestamente lo reconocen a usted? Entonces, es donde digo yo, la fiscalía comete el error de tratar de identificar a las personas que estuvieron allí mostrándole un álbum de fotos dentro de los cuales están todos los militares. Allí, de las 15 personas que presenciaron la masacre, solamente doña Olga María identifica una foto, pero la identifica porque es el comandante que estuvo el 15 de noviembre. No el día 20 de diciembre. Ahora, ¿usted cree que eso es una confusión? ¿O esto es premeditado y dirigido? Es decir, las FARC ponen un testigo que lo vincula a usted. ¿O esto es sencillamente una confusión de una señora? Creo que es un testigo que coloca la FARC. Y te voy a decir una cosa. En el momento cuando iniciamos, hablamos del año 92, yo no estaba enterado de esto. Yo me entero una vez que salí del secuestro, que ya he reconocido por todo. Y ya vamos a hablar del secuestro, por eso aquí tengo además las fotos del secuestro y con quién estuvo secuestrado y cómo sobrevió usted milagrosamente ese secuestro. Pero mire, ¿esta señora que lo identifica a usted, pertenece a alguna organización? Bueno, pertenecía en el momento, era la presidenta de las damas demócratas. Ese era un brazo político de mujeres de la UP, ¿sí? En su momento pues era un brazo armado de... Año 92. Año 92. Año 92. Año 92, estamos hablando de esa época. Dentro de los muertos en esa masacre, ¿quiénes están? O los elementos base para que uno dijera, las FARC le interesa vincularlo a usted, o a las FARC le interesa coger y decir, eso es una obra del ejército, ¿quiénes están dentro de los muertos de esa masacre? Con documentos, ya lo investigamos, después de que nuevamente se me... En la condena que me están haciendo, nuevamente, inmediatamente comenzamos a investigar a fondo. Y nos damos cuenta que hace poco detuvieron a una guerrillera que se llama Deyanira Castellanos Briseño. Ella misma dice que es sobrina de Alia Romaña. Y nos vamos a investigar quién es Leovigildo Castellanos. Leovigildo Castellanos es hermano de Alia Romaña, padre de esta guerrillera. Uno de los muertos en un asacre. El otro muerto es Dumas Castellanos, hijo de Leovigildo. Entonces, estas personas son familiares directos de Romaña. Nosotros no aceptamos esto que se hizo allí. Lo rechazamos rotundamente. Pero queremos dejar en claro que si yo estuve presente en este caserío, fue el 15 de noviembre y no el 20 de diciembre con estos hechos. Lo segundo, que las declaraciones de todas las personas, inclusive de doña, la señora que me está acusando, es que todos llegan encapuchados. Pero entonces, para que me culpen más tarde, de pronto me quito la capucha y identifico con ella. ¿Cómo es pasar de un secuestro? Además, empiece contándome usted cómo fue el momento de su secuestro. Porque su secuestro no fue que lo cogieron y se lo llevaron y le dijeron, venga, usted estaba en combate. Sí. Mira, la FARC se jactan de tener una inteligencia muy enorme. Yo, en julio del 97, estaba en operaciones. ¿En qué región Estados Unidos? En Lurabá, por el lado de Currulao. Y caímos en un choque con la FARC. Fue un golpe de encuentro. Pero, desgraciadamente, éramos muy pocos hombres para la cantidad de guerrilleros. Estaban, en ese momento, andando el frente 57, el quinto frente, el 34 frente. Estaban andando el bloque en común. ¿Cuántos de sus compañeros murieron en ese combate? En este combate, durante el combate, dejo en claro que durante el combate, fueron heridos tres compañeros míos. Uno era mi capitán y dos soldados. Por razones de lo que ha crecido, porque ya tenemos que empezar a ir a entrar en una pausa, pero usted estuvo secuestrado junto con el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y también con el ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverria. Sí, yo con ellos me encontré cinco años después, ya cuando ellos caen, el último año de secuestro de ellos, ellos están conmigo. Seis años usted en el secuestro y sobrevivió, además, en el momento de la masacre donde ellos fueron masacrados por las FARC, usted milagrosamente sobrevive. Creo que mi Dios me tenía destinado para enfrentar este problema en que estoy. ¿33 años de una condena? 33 años, como te digo, llevo 30 años en el ejército de una vida, no sé si me quede otra vida para enfrentar esta condena. Vamos a una pausa y ya regresamos con el sargento Pedro Guarnizo para seguir hablando de lo que significa este punto en Colombia, y es tener que salir de un secuestro a la FARC para encontrarse condenado a 33 años de prisión. No se vayan, ya volvemos. Regresamos a 360 grados. Sargento, mientras estamos en la pausa, yo estoy viendo las fotos. Las fotos de lo que fue su secuestro, el momento además, porque esto es bueno que lo vean, la acerco a mí para que la cámara la enfoque mucho más fácil, momento del operativo en el cual usted fue rescatado, un operativo en el cual lastimosamente fue asesinado el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y el exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, por parte de las FARC. Preguntarle cómo sobrevivió usted, eso usted mismo le estaba diciendo, eso es un milagro, un milagro, porque los acribillaron ustedes a Manzalva mientras llegaban a hacer el rescate, el operativo militar. Salir uno de esta circunstancia, seis años, cuéntenme brevemente cómo fue eso. Mira, el problema del secuestro, sinceramente, es el soporte que uno tiene, es saber que uno no pertenece a este lugar, saber que uno tiene una familia, poner el amor. El sufrimiento es enorme, grande, corporalmente duele. Lo pueden ver en la foto, una foto donde tenía un peso de 43 kilos, en este momento estoy pesando 72 kilos. Se le dispararon, en el momento en que está los... Me hicieron tres tiros, donde me dejaron tres huellas en la frente. No, pues gracias a Dios no salí nada, lastimado enormemente, pero le echo la culpa a Dios, que me tenga con vida. Y tristemente, lo que está pasando con la justicia hoy en día, con mi condena, me revoca a la época cuando la guerrilla me entregó unos documentos a mí y al Teniente Tapias, unos papeles, para que hiciéramos unas cartas dirigidas al presidente, a la Cruz Roja Internacional, al Senado y a la Gobernación de Antioquia, que para que intervinieran, para hacer un intercambio con alias El Paisa. ¿A que nos cambiara? Sí. ¿Dónde estaba El Paisa? Estaba detenido. ¿Qué hizo la justicia? Cuando nosotros no hicimos esto, recibimos tortura, maltrato durante dos, tres meses. ¿Sí? ¿Y qué hace la justicia seis meses después que nosotros nos negamos a esto? Sueltan al Paisa. ¿Y qué pasa con el Paisa? Tiempo después, años después, le mata a su gobernador y le mata al doctor Gilberto Echeverry Mejía. ¿Qué pasa después del secuestro? Después del secuestro, Hazande, yo duré un tiempo, pues, me apoyó la institución militar, donde me fueron adaptando a la vida nuevamente, uno viene totalmente deshabitado, uno viene como un animalito del monte, asustado, ¿no? De entrar a un baño público, de estar en el centro, de estar en un tumulto de gente, de subirse a un bus, esto es imposible, uno viene traumatizado. Y cinco meses, donde yo todavía no estoy listo mentalmente, donde todavía me siento... Acaba usted de salir del secuestro. Exacto. Viene a la fiscalía a hacerme una entrevista, donde me pregunta por el pueblo de Puerto Unión. Mi mente se acuerda de que estuvo allí, de que hubo un muerto de Javier Apache, que ya... ¿Qué es lo que usted, los eventos que usted cuenta del 15 de noviembre? De noviembre. De 1992. Donde yo respondí, donde fui sancionado por no controlar esta situación, donde hubo un joven que lo hirieron y que más adelante murió en el hospital. Usted viene 11 años después, la fiscalía, después de haber salido usted de un secuestro de 6 años, viene 11 años después a preguntarle por unos hechos ocurridos en el año 92. Exacto. Y me vienen a hacer una entrevista, primero que todo, no me preparan, por eso yo pienso que vienen a hacerme como una especie de descargo, no sé, no me voy preparado con un buen abogado como el que tengo hoy en día, me voy con una señorita, una asesora jurídica que hasta ahora ha salido, que no entiende, que cuando se ve que salgo detenido, rechaza mi defensa, y es donde me toca comenzar a buscar a los abogados. Entonces, yo creo que aquí hay como una improvisación, que lo hace a propósito a la fiscalía para cogerme desarmado y poderme condenar. Usted sale de este secuestro, una situación dramática, inmediatamente llega la fiscalía con una investigación muy seria, hay una masacre, hay un testigo que lo vincula a usted esta masacre y dice que lo vio. Entonces, inmediatamente, usted le dita en orden de captura, lo detiene. ¿Cuánto tiempo dura detenido? Duré 3 años detenido. Sale de 6 años de un secuestro. De aseguramiento en cárcel. Para entrar 3 años detenido. Sí, señor. Durante todo un proceso. En ese proceso, ¿a usted lo absuelven? Me absuelven con todas las investigaciones, con todas las pruebas físicas que nosotros colocamos, con las pruebas que nosotros le tumbamos a la fiscalía. Le demostramos a la fiscalía que las pruebas que ellos traían no servían. Hasta dos testigos que trajo la fiscalía, que está en el proceso, lo que yo digo acá está en el proceso, afirman que las declaraciones que ellos dieron, la fiscalía trabaja con las investigaciones de la Procuraduría. Esos dos testigos afirman que en el año 93, cuando ellos dieron declaración a la fiscalía, las dieron bajo presión de la FARC. ¿Y qué informaron? Lo que la señora Olga María Triana les había dicho que dijeran. ¿Qué pasa en este momento? Seis años después, perdón, ellos vienen a declarar, a retratarse de lo que dijeron, y a confirmar que efectivamente ellos me vieron a mí el 15 de noviembre y nunca me llegaron a ver el día 20 de diciembre. ¿En qué momento se entera usted de esta sentencia? Dígame, el día, la hora, ¿en qué momento se da cuenta usted que el Tribunal Superior de Villavicencio lo acaba de condenar a usted en segunda instancia a 33 años de cárcel por esa masacre? Yo tengo una esposa que vive muy pendiente de mí, Hassan, de mis problemas. Ella es el amor que tiene por mí. Y hace cuatro días, exactamente a las 11 de la noche, ella se mete aquí a la consulta de los procesos judiciales. ¿En internet? En internet, y busca mi proceso, que ella ya sabe cómo mirar. Ahora, Hassan, nosotros en... ¿Usted estaba en su casa? Yo estaba en mi casa. ¿Y se entera por internet de que usted lo acaban de condenar a 33 años de cárcel? Yo estoy acostado a las 11 de la noche cuando mi señora entra llorando. ¿Qué hace usted acá? La primera pregunta que uno le dice es, ¿a usted entonces en cualquier momento puede entrar y detenerlo? ¿Le da una orden de captura? Estoy esperando, Hassan, vamos a responder. Le vamos a responder a la justicia. Si me editan la orden de captura, voy a ir con mi abogado, vamos a hacernos presentes, vamos a dar la cara, no me voy a esconder. ¿Cuándo metieron esto exactamente en la justicia? El 19, último día laboral del juzgado. Es decir, una justicia que estaba en paro judicial... Tiene un día para... Levanta el paro judicial, el último día de trabajo antes de irse a vacaciones, el 19 de diciembre, y el 19 de diciembre a usted le salen con una condena de 33 años de cárcel. Y se van a descansar, a pasar una navidad alegre a la casa, Hassan. Usted ahora con su abogado frente a eso, porque esto es gravísimo. O sea, usted ya sabe de antemano que aquí en cualquier momento saliendo de este estudio o llegando a su casa le pueden enviar a detenerlo. Tendrá que enfrentarse a un nuevo proceso, por lo menos que ustedes van a apelar. Hassan, en este momento la apelación no está. Lo que queda, el último recurso es la casación. Van a casación, última instancia. Van a casación, usted sabe que casación, lo más caro que hay en Colombia es defenderse uno de la justicia. Es lo más caro que hay, Hassan. ¿Y cuáles son los fondos que tiene usted para defenderse en este proceso? En este momento, creo que los únicos bienes que tengo son dos hijas y mi esposa. No tengo nada más, Hassan, porque mis ahorros de mi vida, lo que me quedó después del secuestro, lo invertí en la primera defensa. ¿A ustedes durante el secuestro le pagaban su sueldo? Se lo pagaban a mi señora, pero con los engaños que hizo la FARC, mi señora fue a muchos sitios a donde la FARC la hacía llegar y ella con el afán de pronto verme, de pronto encontrarme o algo. Y fue un engaño total que le hicieron a muchos de los que estuvieron secuestrados en las selvas de Colombia. En este momento, viene un proceso. Para su familia, no me puedo imaginar lo que significa tener que haber pasado por tenerlo a usted secuestrado seis años, salir usted de un secuestro de seis años y tener que verlo detenido tres años, y ahora después tener que verlo condenado en segunda instancia a treinta y tres años y saber que en cualquier momento usted tiene que irse detenido otra vez. ¿Qué viene? Porque la pregunta es, ¿qué viene realmente? ¿Usted se siente que frente a lo que hay, frente al material, porque aquí la justicia opera y la justicia determinará, esto le corresponde a la justicia, determinar todo lo que venga en este proceso, ¿Usted qué espera realmente de la justicia colombiana? Yo espero que mi Dios los ilumine. No que ellos mismos obren, sino que mi Dios los ilumine, Hassan, porque no sé cómo enfrentar mi hija pequeña, la que tengo después del secuestro y que tiene ocho años. Quien se entera por parte de la hermana que no tuvo un papá, porque a los ocho meses que tenía mi hija, la grande, hoy en día tiene 16 años, caí secuestrado. No pude ser padre de esta hija, no la pude sacar adelante, no he podido ser un buen esposo, y en este momento vuelvo y paso detenido, entonces no sé. Usted ha dicho que las cárceles están llenas de inocentes, ¿se refiere principalmente a militares? Sí, Hassan, sinceramente hay un problema enorme de la justicia en Colombia, que es lo que está haciendo de los beneficios que dan, por, lo llaman ellos, por apoyar, por, no sé. Entonces, en este momento, si yo quisiera quedar libre, entonces que la justicia venga y me pregunte y comienzo, hasta usted lo incluye en un proceso. A cualquiera, a cualquiera, cartel de testigos. Y tengo una prueba del año pasado, Hassan, que salió en el tiempo. Un paramilitar denuncia que trabajó conmigo y que yo participé en Amarazá, que era Mapiripán. Para la prueba de que yo no estuve en Mapiripán, está mi secuestro. Caí secuestrado el 2 de julio. O sea, si usted no hubiera estado secuestrado y argumenta que está secuestrado fácilmente, también estaba en ese proceso. Estaría vinculado con la masacre en Mapiripán. ¿Por qué se durmió esto, Hassan? ¿Por qué se durmió esta declaración de este paramilitar? Porque la justicia dio cuenta que estaban cometiendo un error. Sí, y yo estoy secuestrado el 2 de julio. Entonces, así como me pasó el año pasado, Hassan, está pasando en este momento. ¿Qué quiere la señora Aldo María Triana? ¿Dónde está la señora Aldo María Triana? ¿Y a quién más representa? Esa es una pregunta que se hace también. Exacto, ¿a quién está representando a ella? Si es que todavía pertenece a un brazo político de la FARC. Sargento, sobra decirle que todos los medios de comunicación en Colombia están pendientes de lo que está pasando con su proceso. Y están pendientes, por supuesto, porque esto le corresponde a la justicia, determinar los hechos, si usted es responsable o no. No, a nosotros como medio nos corresponde es contar su historia. Y usted la acaba de contar. Y estaremos muy atentos al desarrollo que tenga, por supuesto, esto dentro del ámbito judicial en Colombia. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Hassan. Y yo le agradezco a todos los medios en Colombia, desde La Guajira, de todos lados me han llamado, ofreciéndome su apoyo para poder aclarar la verdad, para poderle decir la verdad a Colombia. Hoy estoy aquí. Hassan, ¿por qué? Porque mi verdad es transparente y mi verdad es pura, Hassan. No le tengo miedo a la justicia. Si pago una condena, que mi Dios lo juzgue a ellos. 33 años, supuestamente. Esto es la historia del Sargento Pedro Guarnizo. Vamos a una pausa, porque regreso entraremos a hablar de lleno del día de hoy, el 10 de enero, en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Se ha pretendido manipular y aprovechar oportunistamente las circunstancias de la operación y la convalescencia del comandante Chávez para buscar desestabilizar nuestra patria. Nuestros compañeros del mundo vienen y cuando llegan traen una maleta de preocupaciones. Porque en la prensa del mundo mienten, mienten y mienten todos los días sobre la realidad de la revolución bolivariana. Vienen preocupados porque dicen que la revolución se acabó. En el mundo dicen eso, vienen preocupados porque dicen que Diosdado y yo nos estamos matando. Nos estamos matando de amor por el pueblo, nos estamos matando en esta chávez y esta patria. Aquí estamos, Rodríguez Tierra, con Chávez, con la patria. Regresamos a 360 grados y para hablar de la histórica, lo que sería el cuarto juramentación presidencial del presidente Hugo Chávez en Venezuela, acto del cual estuvo ausente el mandatario. Para hablar de este tema del 10 de enero del 2013 en Venezuela, le doy la bienvenida a Marta Lucía Márquez, le doy la bienvenida también a Carlos Patiño y a Marcelo Caruso. Qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenas noches. Marta Lucía, ¿cómo vio lo de hoy en Venezuela? Pues yo creo que es un gran acto teatral. Pues en principio difiero de la posesión virtual. La posesión, según lo dice el Tribunal Supremo de Justicia, será en otro momento, lo cual no quiere decir que no haya, no se haya iniciado un nuevo periodo, pero fue un acto básicamente de solidaridad, así se le nombró, con el presidente, con la revolución bolivariana, en la que se pretendió teatralizar la legitimidad apelando al pueblo, mostrar que los chavistas están unidos, mostrar que hay un apoyo de la comunidad internacional, y yo creo que afianzar mucho este culto a la personalidad, que es finalmente uno de los bastiones fuertes del chavismo. Pero bueno, veíamos las declaraciones de Maduro y de Osdado Cabello, que por lo menos están unidos de amor, y es una cosa representativa, dos de los herederos, supuestamente lo que se están viendo. Marcelo, ¿cómo vio usted lo que pasó hoy en Venezuela? Bueno, realmente era de esperar que Chávez no llegara, eso está claro, que está en una situación inhabilitada por el momento completamente, puede ser temporal o no sabemos cómo termine, y eso, el fallo que hace la Sala Constitucional, es una salida extraña, digamos, dentro de lo que era la Constitución. Extraña, perdón, lo interrumpo. No, no es necesario. ¿Se viola la Constitución o no se viola la Constitución? Es muy difícil decirlo desde aquí, yo no soy constitucionalista, lo dice la Sala Constitucional, que sin duda tiene una carga política hacia el gobierno, ha sido nombrado por ellos, eso ha pasado, pero las salas constitucionales aún en Colombia en su momento tuvieron su independencia. No hay una, digamos, no hay una confrontación de ilegalidad de frente, ni de la oposición, ni de los magistrados que han declarado que esto no era procedente, y que era una situación, algunos lo llaman transitoria, temporal, excepcional. No puede extenderse mucho esta situación. Uno puede decir, bueno, en aras de la política y del triunfo que había tenido el chavismo en las elecciones, tanto presidenciales como departamentales, uno podría decir, bueno, se enfermó el presidente y no puede llegar, déle unos días, puede suceder, hasta una gripa, entiendo eso. Pero esto no tiene mucho tiempo de, digamos, de alguna manera lo que se está es ganando un plazo, sea porque es real que Chávez pueda asumir, sea porque están resolviendo las cargas internas, como normalmente se ha hecho cuando se morían los presidentes. Sí, ¿qué van a hacer? Cuando se murió Franco, lo tuvieron estuado durante... Y ya vamos a entrar a debatir esas posiciones ahora. ¿Cómo lo vio usted? No, yo creo que pasaron muchísimas cosas, creo que ha pasado muchísimo a lo largo de la semana. De alguna manera quiero ser un poco más fuerte, gráfico decirlo, y para mí hubo una especie de golpe de Estado constitucionalizado, es decir, una especie de vacío de poder, un vacío de poder que no está definido por la presencia de un presidente en la democracia, los símbolos y los rituales son fundamentales, marcar la transición de poder, marcar las condiciones que ese poder representa, y obviamente estamos frente a una situación muy compleja en el caso de Venezuela. Ahora, más allá de eso, creo que aquí hay un elemento que sí quiero señalar y me parece que es, digamos, lo de fondo, comparto lo que dice Marta Lucía y lo que dice Caruso, pero creo que hay una demostración de poder internacional y de influencia internacional de Venezuela que es muy importante, y en esto que se llamó desde finales de los 90 la nueva izquierda latinoamericana, hay una especie de búsqueda de líder, de nuevo líder, que pueda agrupar todo esto que se formó a la sombra de Chávez, por acción de Chávez, por acción de la política internacional de Venezuela, creo que este es un acto muy importante, creo que esto no es una cosa menor, creo que esto es un alcance muy sustancial, porque además vimos en las imágenes de televisión que habían varios presidentes, de Pepe Mujica, estaba Fernando Lugo, el expresidente de Paraguay, estaba Daniel Ortega, y una serie de cancilleres importantes de América Latina. Esto lo que está poniendo sobre la mesa es que no estamos frente a una simple transición o frente a una simple ausencia del poder político de cualquier presidente. Estamos frente a una condición política internacional de gran trascendencia, que además pone en alerta no sólo a los países vecinos, y a la América Latina, sino a los dos grandes poderes hegemónicos, a Brasil y a Estados Unidos, que han sido completamente cautelosos en todo el proceso venezolano. ¿Se está de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo con la idea del golpe de Estado constitucionalizado. Yo creo que el Tribunal Supremo interpretó la Constitución que tenía un vacío. Hay un gobierno electo a través de 8.3 millones de ciudadanos. Pero le pregunto, ¿el Tribunal Supremo es chavista? El Tribunal Supremo es chavista, pero creo que algo insinuaba Marcelo en el sentido de que algo que caracteriza al presidencialismo latinoamericano recientemente es esta falta de claridad en la división de los poderes. Pero usted dice algo muy interesante. Usted dice, mire, interpretó, interpretó. Y evidentemente todos los constitucionalistas en Venezuela han dicho es que acá hay un vacío, hay un vacío y está abierto la interpretación. La gran pregunta es si esa interpretación, pues, es una interpretación gobernista. Y evidentemente no se tomaron en consideración otros elementos que podían hacer decir, mire, vámonos a lo concreto. Aquí la posesión presidencial está por unas razones claves, fundamentales. Esto no es simplemente, como lo han dicho algunos, como Nicolás Maduro, que es un acto simplemente menor, que es un requisito menor, que es un formalismo, cuando realmente es algo mucho más importante. Y es que empieza un periodo presidencial. Yo se los pregunto, en esta medida se me lo responden, si había visto antes en la historia de Venezuela o de algún país que alguien ganara las elecciones, no fuera la posesión, aparte de que no juramenta la posesión, se elige un tercero por medio de una carta para que gobierne, porque eso es lo que está pasando en Venezuela. Yo me quiero referir a otra cosa. Primero, ¿cuáles fueron las bases de la aceptencia del Tribunal Supremo? Lo primero que se dijo es la juramentación es necesaria, no es ninguna formalidad. Lo que pasa es que se puede hacer en otro momento. Terminó un periodo de gobierno y comienza otro periodo de gobierno, un gobierno que fue legítimamente constituido. No hay ni falta temporal, ni hay falta absoluta. Lo que hay es un permiso del presidente. En esa medida no hay vacío de poder, y por eso difiero de Carlos, en la medida en que el gobierno está nombrado. Está nombrado. Mire, se une a esta mesa a Paloma Valencia. Paloma, bienvenida. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted sí cree que hay un vacío de poder? ¿Usted sí cree que se ha ido a la Constitución? Me sorprende que digan que no hay una falta absoluta. Me parece que la noción de falta es esa. Aquí puede haber una falta absoluta o temporal, y esa sería la discusión, pero evidentemente hay una falta. No podemos decir que ahí no hay una falta. Y yo creo que la pregunta de la que está abocada Venezuela, como muchas de las repúblicas latinoamericanas, que les cuesta lograr legitimizar su Estado, está más bien sobre si las ideologías tienen que estar por encima o por debajo de los principios democráticos. Yo creo que esa es la gran pregunta, porque por supuesto que todos los países tienen ideologías, las cortes tienen ideologías, y yo creo que eso es sano. No veo que eso sea un problema en sí mismo, pero la pregunta es cuando esas ideologías empiezan a pesar más que los principios democráticos. Porque aquí no veo yo que uno pueda decir que no hay falta al presidente Chávez. El presidente lleva un mes por fuera. El presidente nadie lo ha visto últimamente. No está en unas condiciones de salud suficientemente, pues, suficientemente, digamos, si estuviera bien Chávez se va a perder su juramento en la Asamblea Nacional. Estuviera bien Chávez, uno entiende, listo, le dicen a usted, va a salir en un mes, pues, uno diría, no veo yo problema en que se aplace. La pregunta es este aplazamiento indefinido, un aplazamiento donde ni siquiera hay pruebas de supervivencia de Chávez. O sea, una pregunta que uno se puede hacer legítimamente es si Chávez está vivo o no. Una pregunta que usted se podría, o que la oposición se tiene que hacer, es, y si Chávez no está vivo, o está vivo en unas condiciones que ya no va a poder gobernar, diga usted que esté en un estado de coma, diga usted que se haya muerto, ¿hasta dónde puede el chavismo mantener el poder sin que Chávez exista? Mire, todas esas preguntas, vamos a hacer la pausa porque Marcelo Caruso también quiere intervenir, por supuesto, Carlos también, hagamos la pausa y ya regresamos aquí en 360 para seguir hablando del 10 de enero, el día de hoy del 2013 en Venezuela, el día que Chávez no juró. Llegó a Colombia Fonte Celta, el agua mineral más pura, Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. Nosotros queremos decir al nombre del gobierno legítimo del comandante presidente, reelecto por el pueblo venezolano, líder de esta patria, que el gobierno bolivariano acata la decisión de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es palabra sagrada, la palabra y la voz de la sala constitucional. Palabra de Nicolás Maduro. Mire, vamos al grano y vamos importante al contexto internacional también porque se tiene grandes configuraciones. Marcelo, si lo miramos en perspectiva de lo que son unas elecciones, porque evidentemente la constitución prevé que en un tema de ausencia se debería llamar unas elecciones, aquí no se va a hacer. ¿Qué es lo que están buscando realmente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y todos en el chavismo? ¿Queda darse cuánto tiempo hay? Yo creo que no lo tienen claro tampoco ellos. Evidentemente hay un problema de salud no definido o si está definido están ganando tiempo, pero no pueden existir, es decir, estirar mucho tiempo esto, porque se puede volver contra ellos. Es decir, un Chávez en este momento emocionalmente está impactando, como sabemos siempre que sucede que se enferma o muere un presidente, el que se sienta al lado del cajón, pasó con César Gaviria, sale elegido presidente y hasta por ahí con más votos que lo que hubiera tenido este Chávez. Entonces, ellos están jugando una situación que o hay que creerles, que creen que Chávez va a volver, o están jugando, pero no hay ninguna posibilidad de que se extienda mucho tiempo, lo que decía... No se extienda mucho tiempo, deme un tiempo, deme un tiempo, deme plazo de todo. Son 30 días, son 180 días, son 90, son unos dos años. En 30 días tú tienes que saber cómo está el paciente, si salió del coma o se queda en el coma y la presión va a ser muy grande. Si bien yo veo que la oposición está en una actitud de confusión y de debilidad muy grande. Perdóname esto, si atacan a Chávez es atacar a un enfermo y entonces están cuidadosos y lo máximo que están pidiendo es una comisión que vaya a ver y que puede que suceda eso. Pero si nadie ha visto la comisión de médicos que se termine resolviendo por ese lado el problema con una comisión. Yo creo que lo que decía Marcelo es cierto, yo creo que ni los chavistas ni Maduro ni ellos tienen claro exactamente el guión en el que están montados pero la oposición tampoco tiene nada que esté montado y hay que decir que la oposición en Venezuela ha dejado muchísimo que desear en todo este periodo del gobierno de Chávez donde Chávez ha sido carismático, ha tenido poder, ha tenido propuestas y la oposición ha brillado por su capacidad. Mientras usted habla esto es el homenaje que le están haciendo en ese momento en directo de Santa Anita de Venezuela. Ahora. La sinfónica, esto es todo el homenaje que le están haciendo al presidente ausente. Ahora, esto lo que muestra es que Chávez se ha convertido en una figura mítica ya, ya es un mito en la política latinoamericana. Si Chávez sobrevive, si Chávez muere, ya Chávez tiene digamos una especie de lugar reservado ahí hacia donde sea y su enfermedad permitiera justificar fracasos o éxitos a como se dé lugar. Pero lo que sea, aquí estamos frente a dos cosas. De un lado, hay un vacío de poder. Es evidente que hay un vacío de poder y es evidente que no tienen claro cómo va a ser resuelto ese vacío de poder. No es claro dónde está ese asunto porque además en lo público todavía no ha aparecido abiertamente un factor que es clave en la transición política venezolana, que es el ejército venezolano, que se ha manifestado y ha dicho que apoya la continuidad de Chávez, la continuidad del poder, etcétera, etcétera. Pero por debajo de esa cooperación militar hay un factor fundamental real de poder más allá de la formalidad constitucional y legal que aparezca y es que los militares de alguna manera están jugando un papel clave en cómo va a ser la atracción del poder. Hoy vimos los SUCOI, los TELESUR y apareció Maduro diciendo que eso era símbolo de este vínculo que existe entre el poder civil y el poder militar y apareció porque también tiene su parte de los 20 gobernadores elegidos del chavismo 11 son militares y que es lo que creo que puede apoyar la hipótesis de que ahí no hay división no hay división en el sentido de que todos tienen poder el ala civil ocupa la vicepresidencia y los militares están en la asamblea nacional. La figura de Chávez es una figura muy importante porque viene a ser militar coronel que no es un grado bajo que es uno de los grados altos de la comandancia que además de un golpe de estado que además a los ojos de muchos lo volvió un héroe y luego Chávez logra cambiar la doctrina de las fuerzas armadas venezolanas cambia una doctrina con un impacto total pero además de eso logra tener un ascendiente clave entre los militares y es que los militares en general han tenido una especie alguien decía una analista de la violencia que casi un 225% de aumento del salario en esos 14 años y esto le ha dado a los militares un poder que es sustancial es decir no están ahí ahora eso no quiere decir que lo que vimos lo que vimos hoy es una una digamos una manifestación de apoyo frente a esa transición inmediata eso no ahorra la disputa no pero es que mire yo creo que los militares venezolanos siempre han sido muy activos en política históricamente han estado metidos en política y han sido un factor decisivo en la política venezolana pero también es que yo creo que hay otros temas que son mucho más graves y es que yo creo que el chavismo no está listo para soltar el poder por muchas razones entre otras porque no fue fácil para Chávez ganar estas elecciones a pesar de la máquina ganó pero le costó entonces yo creo que el chavismo teme perder el poder teme perder el poder entre otras cosas porque digamos los Estados Unidos ha estado apretándolos con el tema de los vínculos con el narcotráfico porque los han apretado con el tema de los vínculos con las FARC hay una situación digamos internacional que no le es favorable al chavismo y que si llega a perder el poder va a tener unas consecuencias muy duras entonces yo lo que veo aquí es que hay un intento de manipulación digamos de las instituciones democráticas para tratar de mantener el poder la pregunta es cuánto tiempo se lo quieren quedar yo creo que se lo quieren quedar más de un año sin Chávez en este momento ya la constitución la interpretaron a su favor independientemente está abierta se interpretó de esta forma le hago la pregunta que le formulaba Marcelo ¿cuánto tiempo? 90 días un año por lo menos un año mientras primero se solucionan los problemas eso es un año en que Chávez no aparece en que Chávez no aparece y van a estar buscando mecanismos mediante ahí tienen una ventaja y es que uno tiene un permiso aquí lo van a aplazar un tiempo después vienen 180 días adicionales que pueden pedir por constitución y de ahí van alargando la cosa hasta un año ¿eso qué hace? pues primero que tenemos una oposición en Venezuela que uno se pregunta ¿dónde está? ¿qué le pasa? todos se lo preguntan ¿qué pasa con lo ¿dónde está Capriles? y entonces uno lo ve ahí poniendo unos twitters que francamente uno no puede dar una pelea de una magnitud como la que están dando frente al chavismo como si fuera con otra persona fuera en otro país usted ha mencionado a los Estados Unidos veamos que han dicho desde el departamento de Estado de los Estados Unidos frente al tema de Venezuela esta es una decisión esta es una decisión que tiene que ser hecha por los venezolanos para los venezolanos hay que involucrar y tomar en cuenta las opiniones de una amplia muestra representativa de las partes interesadas estamos obviamente interesados en lo que suceda en Venezuela y en las conversaciones que sigan a los pronunciamientos del Tribunal Supremo pero esto es algo que en gran medida tiene que ser consensuado tiene que ser acordado y tiene que ser transparente a medida que avanza pero no es una decisión de nosotros es de los venezolanos Marcelo independientemente de lo que pase o no Paloma nos acaba de dar su análisis si se convocara elecciones hagamos de cuenta que si hubiera sido el escenario y se diga vamos a convocar elecciones en los próximos 30 días y se presentan de nuevo un candidato Maduro que dijo por lo menos el presidente Chávez que se debía ser el candidato y se presenta a la oposición cualquiera que fuera quien gana en su opinión la oposición así como en el chavismo se ha hablado de divisiones las divisiones que hoy hay de cobros de las elecciones pasadas en la oposición son mayores que las que tuvieron en las elecciones anteriores ¿entonces quién gana? ¿gana Chávez? yo si estoy seguro es decir que independientemente si Chávez no hubiera aparecido y hubieran tomado otra decisión le van a dar la oportunidad a quien sea el candidato que será Maduro sin duda y con Diosdado de vicepresidente y ganan las elecciones ¿gana Chávez? yo creo que mira la tranquilidad de ellos está en una cosa este fallo de constitucional que podría haber generado una ruptura en el ejército si fuera distinto la mayoría del ejército está en la constitución que es una constitución que hizo Chávez y dentro de esa mayoría hay un sector que es puramente chavista de una perspectiva digamos más radical ninguno de ellos tiene interés cambiar el gobierno en este momento sea porque han sido beneficiados sea porque son parte del poder político y son parte del poder económico con muchos elementos con eso usted ya está diciendo antes sale entonces que no hay división dentro del Chávez no, no, no déjamela terminar con elementos que han sido claros de corrupción que Chávez fue de los temas que nunca pudo tocar con el ejército porque es la forma de tenerlo calmado en general en todos los países ¿no? sucede lo mismo en ese sentido yo voy a esto la división entre Diosdado y Maduro es clara pero si abrimos en ese programa y los dos señores estaban andando abrazos te voy a decir una división no de división las diferencias ideológicas para ser más claro porque dividirse sería suicida para cualquiera de los dos en este momento no se van a dividir porque el pastel hay que mantenerlo entero para que exista como pastel como Estado como proceso todos quieren opinar sobre el tema hagamos la pausa y ya regresamos a Agente 160 no se vayan el Tribunal Supremo decidió resolverle un problema al partido de gobierno ahora ¿qué le digo yo a los venezolanos? yo soy un ejemplo y disculpe que hable en primera persona pero yo soy un ejemplo de cómo hay que luchar contra un sistema judicial que no funciona esa es la cara de la oposición esas son las declaraciones de quien fue en su momento el que se enfrentó a Hugo Chávez en las presidenciales y perdió yo le pregunto lo mismo porque aquí podemos abordarlo y ustedes pueden tomar el tema donde quieran pero a usted también le parece que si esto se hubiera convocado elecciones entre traídas no importa quién sea el candidato de la oposición vuelve a ganar vuelve a ganar el chavismo mejor dicho si las elecciones son inmediatas el chavismo gana si las elecciones son a mediano plazo la oposición podría llegar a tener una oferta importante la cual moverse sobre todo porque uno supone de antemano que va a haber un desgaste frente a una capacidad digamos disminuida de un posible reemplazo porque si uno lo compara a la figura de Chávez que uno puede decir lo que sea pero es un tipo carismático que tiene una gran capacidad de moverse etcétera mientras lo compara con Diosdado Cabello o con Nicolás Maduro ninguno de los dos así Nicolás Maduro le ha copiado al estilo no le cansa que tiene el candidato pero mira lo que dice Paloma Paloma dice de pronto mientras se fija el candidato yo les formulo la pregunta ustedes creen que alguien se va en este momento a ir en contra de Nicolás Maduro sabiendo que fue la designación directa de Chávez incluso el mismo Diosdado pues es que no es tan fácil porque porque es que ahí hay sectores que no van a reconocer el liderazgo independientemente a que Chávez haya designado a alguien eso es como el dicho de muerte al rey viva el rey sale el nuevo rey pero fíjense que lo que es más interesante es la actitud que me parece que es un tema que no puede pasar desapercibido del partido chavista de brincarse la democracia ellos fueron contundentes en liderar el proceso en contra del Paraguay cuando se hizo el supuesto golpe constitucional donde fue también los procedimientos judiciales que estaban desde antes los que permitieron sacar al presidente y en cambio aquí les parece normal que uno pueda perpetuar el poder sin que haya presidente ¿y qué dice usted en ese sentido entonces por ejemplo de la OEA de UNASUR uno se pregunta ¿dónde está UNASUR que fueron tan duros con Paraguay tan duros y la comunidad latinoamericana y tan protagonistas y aquí callados entonces ahí es donde yo digo claro que es importante que la gente tenga su ideología pero las ideologías deben estar por debajo de los principios democráticos ¿qué dice usted? yo creo que yo sí difiero de mis colegas y pienso que la salida ha sido una salida en el marco de la interpretación de la constitución por quien tenía que interpretarla que era el tribunal supremo de justicia pienso como lo han dicho mis compañeros panelistas que efectivamente si hoy se citara elecciones ganaría Chávez seguramente en seis meses también ganaría Chávez porque es que nosotros no tenemos por qué el chavismo nosotros no tenemos por qué suponer que no se ha institucionalizado el chavismo llevan 14 años en el poder es un partido se los pregunto a ustedes al contrario no han demostrado que están muy sólidos en su estructura independientemente y tienen una capacidad de movilización popular muy fuerte y eso les permite entonces entrar a competir a elecciones entonces eso le permite a uno sugerir que de pronto ellos si piensan que Chávez podría regresar en el poder porque a los que menos les conviene prolongar estas situaciones a ellos porque a menos que consideren como parece como también uno podría pensar que la oposición definitivamente no tiene nada que hacer porque es tan floja que en ningún momento va a poder competir no, yo creo que aquí nos podemos pasar discutiendo yo creo que es casi imposible que nuestra bola de cristal nos diga hacia donde vamos a mi lo que me parece digamos preocupante es que no es claro cuáles son las reglas democráticas pero quiero insistir en algo que decía al principio que me parece clave es que esta transición venezolana tiene un impacto internacional directo sobre la estabilidad en América Latina y tiene un papel importante en el juego internacional y luego global y luego de Cuba por ejemplo hábleme de Irán hábleme de esos esos estratégicos que ha tenido Venezuela y le pongo dos ejemplos uno evidentemente por las razones que significa Fidel y Raúl Castro en la influencia del chavismo pero otro porque es un jugador que está afuera y que lo ha traído Venezuela a la región ¿cómo ve usted esos dos? por ejemplo solo por citar al que ha puesto que es Irán para Irán la relación con Venezuela es primordial para la presencia subregional en América Latina y ha sido digamos su gran proyecto en esta área y luego de esto han venido otras dos presencias fundamentales son Nicaragua y Ecuador que además hacen parte del mismo grupo del ALBA la salida de Chávez y la inestabilidad o la falta de claridad en la transición política en Venezuela es muy preocupante para Irán porque además este es el último año de gobierno de Mahmoud Ahmadinejad y en ese contexto obviamente lo que está jugándose en la mesa es algo mucho más allá que simplemente quién queda en el poder o no como una digamos formalidad para decirlo en esos términos lo que estamos aquí es frente a tres preguntas claves en la política internacional sobrevivir al ALBA sobrevivir a un proyecto político internacional que pretende reconstruir las relaciones internacionales de América Latina o por lo menos de Sudamérica y por otro lado cuál es el papel de los poderes extrarregionales Irán Rusia y China que han jugado un papel de pivote con Venezuela más que con Cuba a lo largo de esta última década y en este contexto obviamente de que Venezuela se ha vuelto un jugador fundamental no sólo en la América Latina sino a nivel global claro algunos se podrán burlar de lo que sea pero digamos ha jugado un papel importante y ha tenido una referencia clave quiero recordar por ejemplo cosas fundamentales la solidaridad de Chávez con Omar Gaddafi antes de que Omar Gaddafi cayera en el combate con Bashar al-Assad es que se le iba a preguntar cuál es la figura más representativa en el mundo musulmán en el mundo musulmán ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Chávez Chávez es una figura de referencia ¿qué dice usted Marcelo? primero el liderazgo de Chávez yo recuerdo hace cuatro o cinco años cuando su intervención apoyando a López Obrador a a Ollanta Humala generó una campaña interna que llevó en algunos aspectos lo de lo de México lo robaron a López Obrador pero en el caso de Ollanta Humala lo llevó a una derrota electoral Chávez había exagerado su liderazgo su personalismo pasando por encima de otros nacionalismos con los cuales él se identificaba en la propuesta digamos antineoliberal nacionalista y en ese sentido yo veo que Chávez la enfermedad misma lo llevó a madurar en dos cosas en Venezuela se han consolidado las conquistas sociales que ellos entregaron la superación de la meta del milenio es definitivo yo me puse a leer eso porque es de Naciones Unidas y es evidente que la inversión social que ha sido enorme se puede cuestionar su eficiencia y si eso fue todo con eso se podría haber hecho posiblemente el doble pero el hecho de haberlo invertido en esa dirección generó algo que hay unas nuevas generaciones que se expresaron electoralmente que son las que entran a la universidad gratuita que estudian y que posiblemente va a plantear un nuevo tipo de chavismo con una lucha interna ideológica y política que se va a dar no inmediata porque no son suicidas aquí Carlos plantaba el contexto internacional y ahora voy a hablar internacional pero no quiero eso una la pata nacional en 14 años lo que tú decías hay una consolidación y la oposición no lo ha sabido enfrentar y la gente que 300 mil viviendas gratuitas que no sé todo eso que además de las metas en derechos son realidades que lo llevó a ganar pero a nivel internacional ese liderazgo ya no es el de antes Chávez daba petróleo a todo el mundo primero no lo ha podido seguir haciendo porque bajó el precio del petróleo segundo porque le dijeron no me ayude tanto compadre porque su ayuda en vez de ayudarme a veces me indica y está jugando de otra forma hay otros liderazgos nuevos lo que hace es decir nuevos y no nuevos porque el UNASUR mismo ha tenido un bajo perfil aún teniendo a Galil Rodríguez acá hay un tema de fondo y es que en este panorama hay dos ceredos una idea se está saliendo del caudillismo que marcó toda América Latina inclusive Colombia con Uribe la gran figura que permitía definir y que llevaba atrás su proyecto ideológico y se está pasando a otro proceso ¿Usted sí cree realmente que se está saliendo no hablamos de Brasil hablemos de Venezuela en Venezuela realmente está saliendo el caudillismo cuando se corren unas fechas justamente para alguien que no se sabe si está o no está lo que hay por detrás no depende tan solo de Chávez no es tan fácil tener caudillos yo no creo que nosotros estemos alejándonos del caudillismo sino que los caudillos son finitos es poco probable que usted los encuentre yo todo lo contrario creo que por ejemplo la interacción directa que hoy en día hay con las redes sociales y con los mecanismos de comunicación cada vez más van a atentar contra las colectividades los partidos cada vez se van a volver menos necesarios porque ya el ejercicio de resumir las ideologías no son necesarias cuando usted ya tiene una interacción casi directa entonces yo creo que todo lo contrario el movimiento cultural va a ser mucho más a la consolidación de figuras personalistas y a liderazgos mucho más personales y directos que vamos a ver cómo se desarrollan esa sí es una hipótesis pero a mí lo que me parece que estamos viendo también en Venezuela no solamente en el escenario digamos internacional sino ya en las relaciones con Colombia es qué es lo que va a pasar en ese proceso de paz donde Chávez estaba mediando porque uno ve ya la pues Cuba va a entrar en un proceso ahí medio extraño porque Cuba también depende de que Chávez mantenga el poder porque están viviendo básicamente el petróleo venezolano entonces aquí digamos la prioridad de La Habana que se había vuelto esta nueva ventana del proceso de paz colombiano pues va a cambiar completamente porque ahora el foco vuelve a Venezuela entonces yo sí creo que el proceso de paz del presidente Santos empieza a sentir un golpe muy fuerte y es que pierde toda la importancia para los sectores chavistas usted no cree digamos que con Maduro o con Diosdado y me lo contesta apenas volvamos se pueda garantizar la misma efectividad en un proceso de paz que con Chávez ya me lo contesta mire hagamos la pausa y no solo proceso de paz mire hagamos la pausa y ya regresamos aquí en 360 para seguir hablando del 10 de enero del 2013 en Venezuela le planteo a los venezolanos que podemos estar sin gobierno sin un jefe de estado un comandante en jefe y un presidente del ejecutivo por tiempo indefinido insistimos en lo que hemos venido diciendo que se establezca tal como lo establece la constitución una junta médica que sea avalada por el Tribunal Supremo de Justicia que sea conformada por médicos venezolanos y que esta junta médica nos diga a los venezolanos cuál es la situación de la salud del presidente y si va a poder asumir o no la conducción del estado venezolano para la cual fue electo el día 7 de octubre estas son las palabras de López otro de los hombres fuertes en la oposición mire mientras estamos debatiendo leo acá por supuesto declaraciones dice OEA respeta cabalmente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia increíble porque es el Tribunal venezolano pero el Tribunal de Paraguay y el de Honduras no tienen razón por eso se lo hago porque la OEA sostuvo lo de Paraguay la OEA lo sostuvo miren entramos en la recta final quedan minutos valiosos dígame conclusiones y en conclusiones puede extenderse porque aquí vamos a hablar cuál es el futuro yo le pregunto el futuro porque pues de Chávez no sabemos cuál es el futuro pero el futuro del chavismo como tal con Chávez sin Chávez y frente a lo que está pasando en Venezuela cuál es su perspectiva yo lo que creo es que Venezuela puede entrar a un desgaste interno y además creo que la oposición va a surgir no de la oposición que actualmente conocemos sino de la misma oposición dentro del chavismo que va a empezar a fracturarse y a presentar una serie de variaciones importantes porque hay un capital electoral que está montado e institucionalizado y constitucionalizado y ese capital electoral va a empezar a él mismo digamos de alguna manera a canibalizarse fuertemente ahora lo que digamos me parece más interesante es que Venezuela ha construido un tamaño de un impacto internacional importante como decía Paloma en la paz en Colombia pero no solamente en la paz en las relaciones económicas en el liderazgo político internacional americano tiene que repartir a petróleo que ahora no tiene con qué repartir pero tiene cooperación internacional usted decía antes de la pausa que Chávez lo de Chávez afectaría muchas cosas más no solamente lo de Colombia claro, obvio y afectaría una serie de composiciones a nivel de Sudamérica importantísimos y además logró sacar adelante a través del ALBA un protagonismo político de unos países que nunca tenía protagonismo político en América Latina y esto obviamente va a tener una alteración importante eso digamos es un panorama que me parece va a ser emocionante usted ve chavismo estilo peronismo por supuesto que sí clarísimo hay trabajos académicos que señalan similitudes entre el populismo clásico y estos nuevos populismos en términos del líder carismático en términos del contexto histórico de crisis en el que surge en términos de todo este contenido simbólico que vemos en este tipo de manifestaciones lo que pasa es que ahí tendrá que pasar el tiempo para que digamos se bajen las tensiones y esto se estudie de otra manera veo también la posibilidad de la continuidad del chavismo creo que el partido es un partido que se ha institucionalizado que tiene pues ya un liderazgo claro en Maduro pero no es el único líder porque también ahí está el antiguo vicepresidente Elías Jawa Tarek Diosdado Cabello estoy de acuerdo con la cuestión del desgaste que afrontaría cualquier gobierno es que estamos hablando de un país que tiene el nivel más alto de inflación de América Latina que tiene uno de los niveles más altos de corrupción sobre 100 siendo 90 la mejor calificación que tiene en Finlandia y Dinamarca la calificación de Venezuela es 19 yo le voy a dar cifras de violencia que las vi el 7 hoy es 10 pero el día 7 el día 8 perdón al 7 de enero en solo Caracas 110 homicidios es un tema de violencia ahora Marcelo chavismo estilo peronismo lo ve usted de esa forma es decir como un movimiento político que trascienda ya en el tiempo lo que se ha construido simplemente es un caudillo la base del peronismo fue el movimiento sindical que era una base de doble filo porque era una burocracia muy corrompidas pero una clase obrera que actuaba y soportaba a un proyecto nacionalista en el marco del desarrollo capitalista que aspiraba de estos países el tema del chavismo es que siendo un peronismo en su composición no tiene una estructura social organizada que lo sostenga no hay sindicatos chavistas sólidos más bien eran de oposición pero están los informales los informales es lo que tiene es una base social no organizada desde el punto de vista de su identidad orgánica social de movimiento social pero lo que está claro también allí es que esta propuesta va mucho más allá del peronismo Perón se cae por su incapacidad de seguir avanzando en su propuesta nacionalista acá hay una propuesta que se llama socialista o del siglo XXI pero que es una clara confrontación a toda la propuesta neoliberal mire en el índice el Gini el Gini de Venezuela que está en 36 y nosotros en 50 y tanto es una propuesta que solo se ha podido dar en países que han roto con esa globalización desigual que nos habían impuesto la hace por el petróleo pero es una propuesta distinta ¿qué dice usted? yo lo que veo es que no es tan fácil yo creo que y que en general el caudillo deja un vacío tan grande que los partidos no logran recuperarse fácilmente de eso y entran en una expresia y si yo coincido de canibalismo donde casi se autodestruyen a mí lo que me parece es que está muy claro para los chavistas eso ellos lo tienen bien visto y lo tienen detectado y son capaces de ver que no va a ser fácil un acuerdo entre el chavismo y precisamente por eso tienen la necesidad de postergar lo que más se puede está jugando el tiempo ustedes lo han dicho miren lo que nos escriben nos escriben además de manera pues irónica pero nos dicen lo siguiente ahora si es verdad que Chávez es como un dios no lo vemos no lo escuchamos no hay prueba de su existencia pero hay que tener fe en que existe y en que viene realmente más o menos ese es el panorama que se está viendo en Venezuela ¿se lo pregunto? no sé no sabría decir pero por lo menos está muy gracioso el comentario no pero pues es que yo se los pregunto es porque realmente dentro del marco de lo que está pasando pues muchos le apuestan es a eso y los movimientos que se han hecho dan hacia esa hacia esa vertiente conclusiones finales en 10 segundos ¿algo que quiera agregar? permanece el chavismo ¿sí? es un movimiento que se ha institucionalizado claramente Maduro va a asumir el liderazgo y creo que ese es el mejor escenario para Colombia para el escenario de los militares fuera de eso no puedo dejar de preguntarles brevemente dígame 10 segundos en 15 segundos ¿qué piensa usted de la oposición de Venezuela? la oposición va a estar la derrota generó mayores divisiones que no han aparecido y este señor López y Capriles ya van a ser dos candidaturas que se van a canibalizar también ¿qué piensa usted de la oposición en 15 segundos? me ha desilusionado yo veo que es una oposición que no se está tomando la pelea democrática con la fuerza y con el entusiasmo que debería mostrar ¿y usted? no, yo creo que la oposición venezolana nos ha decepcionado por su falta de propuestas su capacidad de disputa y su falta de capacidad de operación pero hay unos éxitos de Chávez también hay que hacer claro, obvio porque no es que son malos políticos tienen toda la asesoría del mundo para hacer la propuesta y la de Capriles fue finamente construida y estuvo allí pero porque era yo voy a ser Chávez pero mejor que Chávez pero no pudo ganarse esa cosa y esa disputa exige ser mejores sí, pero lo que plantea es continuidad en todos los programas en las misiones y eso no se han animado a decirlo yo creo que también hay un tema ahí es que 14 años de opresión donde los líderes de la oposición los metieron a la cárcel les tocó irse también ha mostrado que la estrategia funcionó es decir y ese robato lo volvamos a hacer Paloma Valencia gracias por aceptar la invitación Carlos Pastrillo gracias por aceptar la invitación Marta Lucía Martín gracias por aceptar la invitación y Marcelo Caruso gracias por aceptar la invitación y a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana de nuevo aquí 367.30pm para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad